Bueno, entonces, bueno, vamos a a continuar si el último lo habíamos quedado en habíamos aprendido la derivada, ¿no? la derivada, la definición les dejé que nos pongamos ejercicios no sé si les dejamos ejercicios o no ¿qué dicen? ¿sí? O sea, sí, ¿no? Dijo que miráramos el del valor absoluto de X ¿y aparte no le dejé otro? No, señor Bueno, entonces yo la había dejado el valor absoluto de X ¿cómo le fue por eso? Pues, lo traté de hacer, pero no sé si me quedaría bien ¿Qué le dio la valor? Me dio X sobre valor absoluto de X Ajá, está bien, sí Entonces, bueno, hay varias formas de hacerlo Vamos a hacerlo, pues, con lo que nosotros tenemos dentro de la definición Entonces, vamos a ver cómo se le hace Yo más o menos les había dado ahí un este Entonces, vamos a ver qué sirve Esperen, aquí está con esta me acabo de estar Acepto regalos de inmortadores Ya casi cumplo años Entonces, voy a preparar ¿El 8, profe? ¿Es el 8? No, el 3 ¿El 3? El 3 El 3 de febrero cumplo años ¿Cuántos años cumplo? Daría más 25 25, eso Uy, no, ya 25 números redondos Ya un cuarto de siglo Pero bueno Ya son muchos años ¿Cómo? Que ya son muchos años No, no, que es muchos años Pero, miren, por ejemplo Bueno, entonces Vamos a regresar a la ejercicia, ¿no? ¿Qué era? Ayer la derivada del valor Absoluto de X Entonces, tengo el valor Absoluto de X En el valor de X Y en el valor de X F de X Igual a la salud Absoluto de X Y voy a hablar A la definición, ¿no? F' de X es El límite cuando H tiende a 0 ¿Ve? Yo creo que ya está La misma pasada Yo lo esperamos Lo leí acá Valor absoluto de X Más H Menos valor Absoluto de X Sobre H Y hasta ahí Hemos quedado, ¿no? Yo les había dicho Que teníamos que quitar Las barras de barro absoluto Entonces, aquí Vamos a ver cómo hacemos Entonces, en un ejemplo Vamos a ver En el específico La semana pasada Tuvimos que considerar El valor absoluto de X Y por H Entonces, decíamos Mirar cuando X Era mayor que C Y todo el punto Acá tenemos dos barras De barro absoluto Una con X Y más H Y la otra con X Entonces, hay que mirar Cómo se quitan esas barras Entonces, vamos a tratar De mirar una condición Que haya que quiten las dos ¿Sí? Entonces, voy a concentrarme En esta primero Voy a concentrarme En la bien y en la de allá Y a ver qué pasa Pero voy a hacerlo con esa Voy a quitarle las barras a esa Ahora, voy a quitarle las barras a esa Entonces, voy a mirar Si X es mayor que C O menor que C Si X es mayor que C Pues esta nos da X Y si X es menor que C Pues ya menos X ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso Vamos a suponer que X es mayor que C Primero tú El primer caso En el caso de que X sea mayor que C A ver, llegó León Vale A llegar a las demás flores León Creo que había llegado Bueno, en el caso de que X sea mayor que C Pues este valor absoluto Da X ¿Cierto? Porque X es positivo Como X más que C Valor absoluto de X Da X Entonces, acá me queda bien Y el límite cuando X tiende a cero De valor absoluto de X más aquí Menos X sobre H ¿Hasta ahí vamos bien? Sí señor Sí señor ¿Perdón? Y esto Ahora vamos a ver como quitarlo de acá Entonces, ojo X es mayor que C Entonces voy a pintar aquí No me estaría por acá A ver, no me vaya Por acá voy a pintar que cero Y la X sea más grande que cero Entonces pongo el límite aquí Este es un punto por acá ¿Cierto? Ahora Vamos a ver si X más H Es mayor que cero O es menor que cero Para ver cuánto es Valor absoluto de X más H Entonces vamos a analizar X mayor que cero Entonces X está por acá Ahora esa X Tengo que sumarle H ¿Sí? Ahora H es una cantidad que tiene cero O sea, H es una cantidad muy pequeñita Entonces Si yo le sumo H Una cantidad muy pequeñita X más H Quedaría por acá Si H es positiva Si H es negativa Y le sumo A X es a H Me quedaría O por acá X más H ¿Sí? Pero en cualquiera de los dos casos X más H Sería mayor que cero Porque la H es muy pequeñita ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, pero ¿Cómo no sabemos que la X También es pequeñita? Sí, la X puede ser pequeñita Pero no importa O sea, voy a borrar El dibujo nuevo Esa pregunta de ayer Es muy bien hecha La X puede ser súper pequeñita Pero no importa Qué tan pequeñita sea La X Siempre va a haber un espacio Entre el cero y la X ¿Sí? Siempre va a haber un espacio Entre el cero y la X Acá va a haber una distancia Siempre es que eso va Sin importar Que esa pequeñita sea la X Ahora, como la X Tiene que ser cero Como la X Tiene que ser cero La X es variable Entonces la puede ser tan pequeñita Como quieran Yo la puedo borrar De forma que no se pase A ser la negativa ¿Sí? Sí, pero Entonces, no importa Si la X es punitiva negativa Como la X tiende a ser Muy pequeñita O la puede ser muy pequeñita Yo puedo lograr Que la X no se pase Para ser la negativa O sea, que hoy En cualquiera de los dos casos La X más la X Más la X es punitiva ¿Sí? A la derecha del cero O sea, que la X más la X es positiva Entonces el valor del segundo De X más la X Da X más la X Entonces acá Este límite A la X tiende a cero De esto A la X más la X Sería X más la X De igual a la solución De X más la X Y de X más la X Y de X Por la X Esta se cancela con esta Entonces el límite es cuando A la X tiende a cero De X De X sobre X Y esto da ¿Cuánto es? Uno Listo Entonces cuando X más Cuando X es mayor que cero La derivada Da Uno ¿Listo? Cuando X es mayor que cero La derivada da uno Hay un motivo Que llegó alguien Llegó Esta Entonces da uno Cuando X es mayor que cero La derivada da uno Ahora más cuando X es menor que cero Y en el primer caso La ves con dos Entonces el otro caso Es X menor que cero En ese caso No da cuánto es el límite Cuando X tenga cero De valor absoluto de X Más H Menos valor absoluto de X Sobre H Entonces la misma cosa Como X es menor que cero La X está A la izquierda Al cero ¿Sí? Yo tengo por acá Al cero Y la X está pues por acá En alguna parte De nuevo Entonces la de aquí Es menor que cero Entonces ya puedo resolver Este de acá Voy a hacer las analizaciones De acá Ahora X más H De nuevo No importa si X más H es positiva Pues quedaría para este lado X más H Cuando le da H Pero si la de H es negativa Pues el X más H Quedaría más para allá Pero en ambos casos El X más H Quedaría a la izquierda del cero O sea también sería negativo Como sería negativo Entonces Yo voy a considerar Que este negativo Este negativo En ese caso Pues el límite Cuando me queda El límite cuando H Tiene al cero Y este valor absoluto Como lo da adentro negativo Pues le cambio Entonces si le queda menos X más H Queda esa cantidad negativo Menos 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 X Sobre H ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí Listo Y bueno Pues ya resuelve Entonces rompo el paréntesis Y me queda el límite Cuando H Tiene al cero De menos X Menos H Más X Sobre H Esto se cantera con esto Entonces me queda el límite Cuando H Queda cero De menos H Sobre H Y esto da Menos uno Da menos uno Entonces cuando X es menor que cero La derivada Valora absoluto De X Es menos uno Y ya Ahora falta Cuando H Vale cero ¿No? ¿Qué pasa Cuando H Vale cero? ¿Vemos cuando H Es mayor que cero? ¿Ah? ¿Dauro? No Cuando H Es igual a cero ¿Cuánto ha? La derivada Es igual a cero ¿Cuánto ha? ¿No es uno? ¿Cómo? Y uno también No No Esa es lo que hicimos En la clase pasada No existe No existe Sí No es diferencial En cero ¿Se acuerdan? Porque el límite Daba uno Y menos uno ¿Tienes límites No existen? Sí Entonces en cero Cuando H Vale cero No existe No existe La derivada Cuando H Mayor que cero La derivada es uno Cuando H Menor que cero Es menos uno Y cuando H Vale cero No existe La derivada Al revés Es como el resumencito Digamos Yo tengo que Si este de X Es igual Al valor absoluto De X Esto es igual A X Y X Es mayor o igual Que cero Y menos X Y X Es menor o igual Que cero Es menor que cero Ahora La derivada De esa función Es Uno Si X Es mayor que cero Menos uno Si X Es menor que cero Y Que el que prima De cero No existe ¿Sí? Si es mayor que cero La de X La derivada es uno Si es menor que cero La de X La derivada es menos uno Y F prima De cero No existe No es diferenciado En cero Eso les dice Natalia Rodríguez ¿Ya les ha llegado? ¿Listo? Entonces ahí sale ¿Está todo bien? Ahora Esto No sé ¿Quién fue la persona Que entra? Laura Laura Por ejemplo Me dijo que yo Es que sobre la hora De absoluto de X Eso es equivalente A esta expresión Que está acá ¿Sí? X sobre la hora De absoluto de X Es equivalente A eso ¿Por qué es equivalente A eso? A ver Laura dijo Que F prima De X Era Y aquí Sobre la hora De absoluto de X ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Si X es mayor que cero Pues esta expresión Pues esta expresión Es igual que a X Sobre X Sobre X Es igual a 1 ¿Sí? Si X es mayor que cero Pero si X es menor que cero Esta expresión es igual a X Sobre menos X Es igual a menos 1 O sea La misma se tiene que acabar Y si equivale cero No se puede valorar Porque queda ser Un denominador O sea No hay diferenciación De cero ¿Sí? ¿De acuerdo con eso o no? Sí señor Entonces Esa es también Es equivalente A la que sacó Bueno Eso por ese lado O sea Bueno ya regresamos A la idea Ahora sí Vamos a hacer Lo que les había dicho A lo que habíamos quedado La otra parte Que después Se cumplió hasta el tema Que yo les dije Que ya aprendimos Algunas reglas Hay una lista Que yo le puse En la clase pasada Entonces Esto Hoy vamos a aprender Unos teoremas Algunas reglas Que le van a ayudar A una de las delegadas Más rápidas Algunas más Entonces Estos los teoremas Se refieren a Cuando se tenga Una función En la que se involucra Una suma Una resta Una multiplicación Una división Muchas reglas Para ayudar Todo eso Entonces Les voy a mostrar Y vamos a platicar A hacer ejercicio ¿Sí? Bueno Antes de eso Yo les había Para dejarlo ¿Cuánto era La derivada Del seno Creo que habíamos Hecho esto Si f de x Se quitó Seno de x ¿Cuánto era La derivada Del seno de x? ¿Cuánto era Seno de x? Por seno de x Por seno de x ¿Verdad? Y no sé Si esta la hicimos O no Pero bueno Hay que hacerla Si f de x Se quitó seno de x ¿Cuánto es la derivada? Menos seno de x Es menos seno de x Ahora Si no la hemos hecho Hay que hacerla ¿No? O sea ¿Cómo se hace? Pues con el límite Entonces la tarea Les quedan Que hay en la derivada De eso ¿Cómo se hace con el límite? El límite Cuando al ch Tiene de a cero El coseno de x Y más al ch Y todo eso Y les tiene que dar Esta menos seno de x Entonces háganlo ¿Sí? Porque ya vamos a utilizar Eso como un hecho Pero para mí ¿Cómo se conviene? Pues háganlo Como ejercicio Hay en la La derivada Del coseno de x Con el límite Bueno entonces le voy a Eso le va a quedar La tarea para la casa Bueno Siempre están en la casa ¿No? Para Para fuera de clase Tiempo fuera de clase Entonces ahora Les voy a mostrar Las reglas De las que yo estaba hablando Porque muy cansado No están teniendo Que sacar el límite Todo el tiempo ¿No? Entonces no Eso no es No es esto No es práctico Entonces vamos a hacer A hacer algunas reglas Unos resultados Que le ayudan a uno Pues ahí sí Hacer eso mucho más rápido Vamos a ver esa regla Entonces Bueno Por ejemplo Esa ya la habíamos hecho ¿No? Acá se utilizan La otra Nosotros hemos utilizado Siempre esta ¿No? De p' De x Pero yo les dije Que también se podía utilizar Esta ¿No? De y de x Esa la voy a utilizar Entonces La que estoy utilizando ahí Estoy diciendo Que la derivada De una constante Uno dice Si esta Se inscribe Que se lee Con la derivada La derivada De una constante Es cero Esta es la misma Que habíamos visto Que si f de x Es igual a k Entonces F' De x Es igual a cero Es la misma Solo que se ha escrito En otra anotación ¿No? Sí Así también se puede escribir El derivado De una constante De cero Esa ya la habíamos copiado ¿No? Entonces la voy a pasar Esta también ya la habíamos visto Para cualquier número real N Se tiene que La derivada De x a la n Sí Si yo tengo De x a la n La derivada Es n Por x A la n Minus uno También ya la habíamos visto ¿No? La clase pasada Esta también ya la voy a pasar Esta Si no la hemos visto Esa ya es una regla nueva ¿Cuál es esta regla? Que dice Que si usted tiene C Una constante Por f de x Y usted va a derivar De eso Lo va a derivar La derivada De eso Si usted deja La constante Quieta Y derivar La función La constante Quieta Por la derivada De la función Eso es lo que dice acá Si es una constante Por una función La derivada Es la constante Por la derivada De la función Esa si no la habíamos visto Entonces copienla Y vamos a hacer Algún ejemplo De esa Que esa si es Esa si es nueva ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces Vamos a hacer El ejemplo De aplicar Esa propiedad ¿Qué es lo que le dice Esa propiedad? Que si usted tiene Por ejemplo Algo así Digamos que A usted le dicen A usted le dicen Que tiene F de x Igual A 5x A la 3 Y lo tiene Que derivar ¿No? Vamos a derivar F' De x Entonces Lo que tiene que hacer Acá tengo Una constante Por una función Entonces la derivada De eso es Deja la constante Quierta Deja la potencia Quierta Y derivo La función La derivada De x al cubo ¿Cuánto es? 3x al cuadrado 3x al cuadrado Y listo Ahí está la derivada 5x al cuadrado 5x al cuadrado 5x al cuadrado ¿Sí? Eso es lo que le estáis Necesito apropiar Si usted tiene Una constante Por una función Deja la constante Quierta Y deriva la función 3x al cuadrado Traeza la potencia 15x al cuadrado ¿Sí? Esa es la propiedad Que está ahí Ahora Si tuviera Este de x Igual A Menos 2 Seno de x ¿Cuánto sería La derivada De x Menos 2 Coseno de x Deja la constante Quierta Y deriva la función Coseno de x Y ya Esa es la propiedad Que está ahí Sencilla ¿No? Fácil Facilísima Ahora vamos a ver Unas Cuatro más Que no son Pues hay dos Que son naturales Y dos que no tan Entonces acá Están las propiedades En las que están involucradas Las operaciones aritméticas básicas Como la resta Multiplicación y división Por ejemplo La primera Si usted tiene Va a derivar La suma de dos funciones La derivada La suma de dos funciones Es la derivada De la primera Más la derivada De la segunda La derivada De una resta De dos funciones Es la derivada Primero Menos la derivada Del segundo Hasta hay ningún problema Ya la multiplicación En la adición Se pone más complicada Miren Si usted va a derivar Un producto Una multiplicación Eso se hace Derivando el primero Eso se multiplica Por el segundo Sin derivar Más Se deriva el segundo Y eso se multiplica Por el primero Sin derivar Y si usted va a derivar Una división Como está acá F sobre g Se hace La derivada Primero Por el segundo Sin derivar Menos La derivada Del de abajo Por el de arriba Sin derivar Sobre el de abajo Al cuadrado Todas esas reglas Tienen su Su demostración formal Con el límite Y todo el cuento Pero bueno Pues no vamos a ver eso Porque no es como El objetivo del curso ¿No? Yo en mi curso De análisis matemático Así hicimos todas Las demostraciones En la clase Pues porque Eso se trazaba Si alguno quiere verlas Creo que Creo que Creo que salen en el libro Si alguno las quiere ver Y si no puede Pueden buscar en internet A ver cómo se hace eso Y esa es la demostración Que eso no es difícil Y pues puede ver A ver si no sale Toda esa vaina En el escenario Como les digo Las dos primeras Son como naturales ¿No? La derivada No es un mal La suma Las derivadas La derivada En la resta La resta Las derivadas Pero la multiplicación Y la división Se salen ahí Es una fórmula Como rara Se la tienen que aprender Bien aprendida Entonces nada Aprendérsela Aprendérsela Fórmulas Y ya vamos a hacer Una versión Para practicarles Y ya vamos a hacer Y ya vamos a hacer ¿Ya copiar? ¿O todavía no? No, pero se publicó Que no Bueno, háganle entonces Otro momentico más ya No hay problema Para practicar eso Y ya vamos a hacer 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 ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe Listo, bueno Entonces vamos a practicar Ya eso que está ahí Vamos a hacer Vamos a hacer unos ejemplos Y después ustedes Se mandan a hacer Los ejercicios Solo a ver Cómo les va Entonces, por ejemplo Si ustedes pudieran Que bueno La dimensión es el mismo Ya la derivada De la siguiente Lo voy a escribir Bueno, la primera Bueno, es la primera f de x, por ejemplo, igual a 5x2 menos x más 2 seno de x. Por ejemplo, eso. Voy a ir haciendo el fío primero, hago el ejercicio, el fío segundo, lo desvelto y así. Vamos a hacer entonces ese. ¿Cómo se hace? Pues, como una suma diversa, aplico la regla que aprendimos. Entonces, f prima de x sería igual. Entonces, derivo el primer término que está acá. ¿Cuánto es la derivada de 5x a la 2? 10x. 10x. No, o sea, dejo el 5, 7, y derivo el x cuadrado, que sería el 2. Menos. Ahora, ¿la derivada de x cuánto era? 1. 1. Más, la derivada de 2 seno de x es 2. ¿Y cuánto es la derivada de 0x? 2 seno de x. 2 seno de x. Listo, ahora opero lo que puedo operar. Me gustaría 10x menos 1, más 2 seno de x. Es facilísimo. Marley Alarcón. Uy, llegó el retarmen. Mario Marley. Alarcón. Listo. Entonces, bueno, tenemos esa que está ahí. 10x menos 1, más 2 seno de x. Vamos a hacer otro. La parte 2, entonces. 2. G de x igual a menos coseno de x. más raíz cuarta de x sobre 2, menos 1, menos 3 sobre x a 3. Háganse de ustedes igual a punto de x. La derivada de x. La derivada de x. La derivada de x. Gracias. 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 ¿Cuánto le dio? A mí me dio seno de x. Ah, espera que ahí no lo sumo. ¿Más qué? Me dio seno de x más un octavo. O sea, un octavo. 1 sobre 8 raíz cuarta de x a la 3 menos 1 sobre x a la 2. ¿1 sobre x a la 2? Bueno, vamos a ver. A mí el tercero me dio más 9 sobre x a la 4. ¿Y el 3? ¿Pero largo? ¿O así les quedaba? Bueno, vamos a ver. Ah, 9 sobre x a la 4. A ver, entonces vamos a arrancar. Igual. Igual. Arriba. G clima de x. Dejo el menos quieto. Y le digo coseno de x que la derivada es menos. Más. Esto es una cosa. Eso es como si era multiplicando la raíz cuarta de x por medio, ¿no? Entonces sería un menos. Y voy a derivar raíz cuarta de x. Pero para derivarla, entonces uno la activa sin ver. Pero eso fue capaz. Raíz cuarta de x es el mismo que tener x a la 1 cuarto. ¿Cuánto es la derivada de x? Pues dejo el 1 cuarto quieto. Y al 1 cuarto le doy esto 1. Sería x a la menos 3 cuartos. Eso sería igual a 1 sobre 4 x. Así x a la 3 cuartos. Y eso sería igual a 1 sobre 4 raíz cuarta de x a la 3. Y eso lo voy a poner acá. Sería 1 sobre 4 raíz cuarta de x a la 3. ¿Está bien? Y me falta derivar el 3 sobre x a la 3. Entonces, como tengo una constante, eso lo voy a escribir con. Acuérdense de los trabajos que tienes que repetirlo. Claro, es de esta parte. Si yo tengo 3 sobre x a la 3. Esto es lo mismo que tener 3 por x a la menos 3, ¿no? Entonces, tengo una constante que no funciona. Es igual a la derivada que sería el 3 lo dejo quieto. Y ahora deriva x a la menos 3. ¿Cómo se deriva? Baja el exponente que sería la menos 3 por x al exponente del resto 1. O sea, quedaría la menos 4. Eso sería igual a menos 9 sobre x a la 4. Entonces, eso lo voy a colocar acá. Está bien. ¿Está bien? ¿Revízanlo a ver? Si yo si no. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listo? ¿Listos? daría 1x. ¿Dónde? Ahí en el menos 9x a la 4. Ajá, ¿en qué parte? Bueno, usted tiene 3 sobre x a la 3, ¿cierto? Hasta ahí está bien, ¿cierto? Sí. Esto es igual a 3 por x a la menos 3. ¿Está bien? Pues ya se perdió ahí. Sube la x y el exponente que es negativo. Exacto, eso. Ahora lo voy a derivar, entonces ahora voy a aplicar la derivada. Como tengo una constante con una función, queremos tener una propiedad, que dejo la constante izquierda, pero dejo la constante izquierda, yo voy a derivar esto, x a la menos 3. ¿Cómo dejo la x? Dejo la x y al exponente le resto 1. Menos 3 menos 1 da menos 4. Es que yo lo hice y yo no subí la x. Ah, usted no subió la x. Entonces, ¿cómo lo hizo? Me dio 3 sobre 3 x cuadrado. Ah, no, no, no. Tiene que subirlo. Si la x está en el denominador, ¿cómo puede aplicar la propiedad de 3 x a la 1? No. Tiene que subirlo al numerador y ahí se aplica la propiedad. Y luego si le devuelve al denominador. Y luego lo devuelve al denominador. Ah, vale. Entonces, esto da menos 9 x a la menos 4 y ahora lo devuelve al denominador y queda menos 9 x a la 4. Ajá. Aquí está donde se ve. Y queda menos 9 sobre x a la 4. Y es el que puse acá. Acá ya dos menos, ¿no? Entonces, este menos lo puse acá. Y luego acá coloqué la arriba. Y ahora me voy a desarrollar todo eso que está ahí. Teno de x más. Hago la multiplicación de plas final de 1 sobre 8 raíz cuarta de x a la 3. Menos por menos da más. Más 9 sobre x a la 4. Y esta sería la respuesta. Y ya sería la respuesta. La raíz de abajo del segundo término. ¿Qué pasa con la raíz? Que si se puede quitar. ¿Pero quitarla cómo? O sea, mandarla para arriba, que no quede abajo en el denominador. Ah, bueno. Se puede colocar arriba, sí. Como sea. Pero así está bien. Lo normal es encontrarla así. Pero se puede colocar arriba, sí. Y ya sería la respuesta. De más o menos así no aplica todo eso. Esto no es fácil. Ahora sí no nos va a complicar un poquito, pero nada más un poquito aprendiendo. Perdón, la regla de la multiplicación y la división. Vamos a hacer algún ejercicio con la regla de la multiplicación y la división. Necesito que la tengamos por ahí en la mano. Y la 3. H de X igual. Entonces, imagínate que esto fuera X por seno de X. Y tiene que hacer la derivada de esa que está ahí. Hace una multiplicación y multiplica al seno de X. Entonces, ¿cuánto sería H prima de X? Entonces, aquí voy a ver la regla que tenemos por ahí. ¿No está? Que es la regla de multiplicar X por X. Entonces, imagínate que esto fuera X. Y que esto fuera X de X. Y entonces, aplico la regla que tenemos por ahí copiada. Ustedes la hubieran copiado. ¿Cómo dice la regla? La derivada de X, coloco primero. La derivada de F, ¿no? Dice la derivada de F. ¿La derivada de F cuánto es? Uno. Uno. Uno, ¿cierto? Uno. Multiplicado por qué de X? Igual, entonces, ¿cuál es como está ahí? Cieno de X. Más. Ahora, dejo la F quieta. Dejo la F quieta. Y multiplico por la derivada de G. Por G prima. ¿Cuánto es la derivada de G? Coseno de X. Coseno de X. Y listo. Ahí termino. Eso es igual a seno de X. Coseno de X. Más X. Coseno de X. Y eso es aquí prima de X. ¿Está claro o no? ¿Alguna, algo, 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 algo. O está bien. Esto es algo fácil. Si tienen dudas acá, díganlas porque lo siento es un problema complicado. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, como es fácil, creo que no hay dudas. Pero, claro, está bien, sí. Vamos a hacerlo un poquitico más difícil. Pero un poquitico más difícil nomás. Y así lo vamos a incrementar en la dificultad hasta que ya se vuelva demasiado difícil. Hasta que usted diga, no cancelo cálculo. ¿Qué tal es? Creo que entra, bueno, el número no le importa. Entonces, digamos que va a H de X. No, eso es lo que hicimos, no, H. S de X igual. Por ejemplo, que tuvieran algo así, a ver, 5. Raíz de X. Por. Coseno de X. Vale, un poquitico más difícil. Le voy a dar la derivada de S. Bueno, como tengo una constante por una función. Fíjate que tengo una constante por una función, ¿no? 5 por una función. Entonces, la derivada sería 5. Por la derivada de la función que está cambiando. Por la derivada de. ¿De acuerdo? Brian, levantó la mano. ¿Qué pasó, Brian? Profe, una pregunta. ¿Y si tuviéramos tres términos que se multiplicaran? Sí, esa es una buena pregunta. Pero todavía no hemos llegado a ser difícil de dificultar. Todavía estamos en lo fácil. Ah, listo. Ahora pasamos allá. Está bien, esa es una pregunta. Entonces, bueno, tengo 5 por una función. Entonces, la regla nos dice que es la función de quien te deriva la función. Entonces, voy a derivar esa función ahora. Quizá tenemos un producto. Entonces, digamos que esta va a ser F. Y esta va a ser F. Entonces, ¿cómo hago la derivada de F? Por ejemplo, derivo F. ¿Cuánto es la derivada de F? 1 sobre 2, dais de X. 1 sobre 2, dais de X. Ya derivé F. Por G. Eso dice la regla, por G. Más. Ahora dejo F quieta. Dais de X por G. Ahora tengo que derivar G. ¿Cuánto es la derivada de F? Menos coseno de X. Menos seno de X. Menos seno, perdón. Ahí. Y que ahí entra así. Y ahí terminé. ¿Sí? ¿Cómo la regla? Miren, la derivada del primero. La derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Más, ahora dejo el primero quieto. Quieto. Por la derivada del segundo. De pronto, la derivada del segundo. La derivada del segundo. Está en el segundo. No estoy seguro que no estaba escrito. Pero no importa. Sí. La multiplicación es computativa. Bueno, igual y ahí solo un poquito de eso. Porque ahí hago la distributiva. Bueno, yo lo voy a hacer un poquito de eso. El paréntesis que haría por seno de X. Dividido entre dos paréntesis. Menos la de X. Seno de X. Así. Eso sería igual. Dado la distributiva, sería 5 medios coseno de X. Maíz de X. O bueno, así mejor. Yo lo expresé mejor así. Ah, a ver. 5 coseno de X sobre el nuevo raíz de X. Menos 5 raíz de X. Seno de X. Y bueno, esa sería la derivada. A ver, si tienen alguna duda, pregúntenme. Si está todo claro, pues mejor. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer algo de la división. Ya decimos, aplicando el producto, ahora vamos a aplicar la regla de la división. Y luego es como para que se dejan a Mario ahí. Y se entretengan. Profe, una pregunta primero, antes de que borre. Ajá. Ahí, al final, lo que nos dio, por ejemplo, nos dan esa función. O sea, del resultado, ¿no? Sí. Dice, esa es la función. Dice, derívela. Sí. Derivarla. Entonces, F sería 5 coseno de X sobre 2 raíz de X y G sería lo otro que está después del menos. Si usted hubiera que derivarla de la que está ahí, pues habría que aplicar varias reglas. Primero, como tiene una resta, tendría que hacer la derivada de este menos la derivada de este, ¿ok? Ahora, para hacer la derivada de este menos la división, tendría que aplicar la regla de la división. Y para hacer esto, tendría que hacer la cosa en el producto, tendría que hacer la regla de la producción. Ah, listo, bro. Ahorita, gracias a la ciudad de Braille, nos explica van a hacer eso. Vamos. Ah, ¿cómo que vamos? Bueno, ustedes, mira. Bueno. Primero, antes de votar más con unos humanos, como ustedes ven, ya combinamos estas cosas. Primero vamos a aprender la regla paso por paso. Ya hicimos la de la suma, la de la resta, la de la multiplicación. Vamos a practicar unos que solo tienen la división. Nosotros combinamos más cosas. Como pueden ver, no se puede combinar demasiado. Como dice, muy bien. Y malintencionadamente Braille. Entonces, R de X. No, no. No fue malintencionado, porque me entró la duda. No, sí, me entró la duda y le instaló el trabajo de lo que sabe. Entonces, cuando tenga duda, ya no pregunto, bro. No, 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 no. No, 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 no. Siempre pensaba de pregúntar, pregúntar. Bueno, bueno. Que trabaje el compañero, que les quite el sueño. A ver, entonces R de X, digamos que tuviera algo sencillo. X sobre seno de X. Por ejemplo, en una división, entonces aplico la regla de la división. Entonces, vamos a practicar la regla. R prima de X. Igual. ¿Cómo es la regla de la división? La derivada de arriba. Bueno, es la cual sería entre sobre G. No, sería G. La derivada de F sería, ¿cuántos? ¿Cuánto? Uno. Uno. Por G. La derivada de F va por G. Sin derivada. Menos. Va menos. Ahora dejo la F y quieta. Y ahora derivo G. ¿Cuánto la derivada de G? Coseno de X. Coseno de X. Y todo eso sobre. Y bajo el cuadrado. Seno cuadrado de. Y ahí está la derivada. Seno de X. Senos de X. Coseno de X. Y todo eso. Dividido entre seno cuadrado de. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Profe. Profe. Wow. Este, sigamos y nos piden solucionar esa derivada. ¿La de acá? Sí. Eso se puede solucionar así. Pues no sé. Pues no sé, dice Oscar. No, está bien, Oscar. Así se puede. Pero esa derivada ya está de nivel. Si quiere jugar. Bueno. ¿Cómo sería esa? Digamos, usted le trae. Ya le habrá dudado. ¿Cómo sería la derivada de seno cuadrado de X? Esa es una pregunta muy buena. ¿Cómo sería la derivada de seno cuadrado de X? ¿Tendríamos que hacerlo al límite? Primero. No. Tendría que escribir seno de X como seno por seno. Está haciendo como si. Ah. Ah, ya. Si ustedes tuvieran que hacer la derivada de esta barbaridad que está acá. Como tiene una división, tiene que hacer la regla de la división. ¿Sí? Ahora, cuando aplique la regla de la división, tiene que hacer la derivada de arriba. Y al hacer la derivada de arriba, como es una resta, tiene que hacer la derivada de este, menos la derivada de este. Pero al hacer la derivada de este, tiene que hacer un producto, porque es el producto. Tiene que la regla de la producto. No, profesor, no me entendió. Ah, bueno. Lo que me dices es que si soluciona esa derivada, no que la derive. ¿Que la solucione? Sí. ¿No nos piden? ¿Se piden que la solucione? O sea, digamos que un número, o no sé. No, no puede dar el número. O sea, es como si yo le digo esto, Oscar. Yo le digo, es de X igual a X jalador. Solucione eso. ¿Qué hay un número? Lo mismo que usted me está pidiendo. ¿Qué número le voy a ir? Pues, una parábola. Es una parábola. Lo mismo, esto es una, usted me está en una, en mi computadora y se le hace una gráfica de algo. ¿Sí? Sí, 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 ya, ya, ya. ¿Ya? Está bien. Ya, recuerde, por otro lado, recuerde que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, le dicen, ayer la pendiente de la recta tangente de la gráfica de esta, en el punto de X igual a 2. Entonces, usted tiene que reemplazar acá en 2, resolver y le da la pendiente en 2. Eso ya, pero eso ya es con el significado de lo que representa la derivada. Profe, nos piden derivar una función que se puede hacer, bueno, se puede hacer división, multiplicación, suma, suma o resta. ¿Hay algún orden para...? Claro, el orden lo da la, digamos, ahí eso tiene de todo, pero el orden lo da el orden. O sea, ¿cómo a qué me refiero con el orden lo da el orden? Pues, usted mira cuál es, qué, qué, hay, en esto. En esta, en esta expresión que tengo acá, hay involucradas muchas cosas. Hay restas, hay multiplicaciones, hay divisiones, hay de todo. Pero uno tiene que ver cuál es la general, ¿sí? Digamos, cuál es la que manda ahí. O sea, en general, si usted mira eso, lo que involucra todo, lo que involucra todo es una división. Porque esta resta involucra solo el numerador. Esta multiplicación involucra solo ese término. Pero lo que involucra todo es una división que está determinada por esta raya de acá, ¿sí? Ahora, si usted tiene, por ejemplo, este, 2X más X seno de X, ahí que es lo principal, lo que involucra todo. La suma. La suma, el primero hago la suma. En este caso, lo que involucra todo es la división, primero hago la división. Ah, listo, profe. Está bien, todas las preguntas están bien. Tranquilos, verifica, le voy a botar un recortivo en el comentario. Bueno, ya es la hora de ayuno, pero me va a poner. Ponga fuego lento todavía y escape. Profe, una pregunta. Ahí con la última que había copiado, sí se separa. Que quede seno de X sobre seno al cuadrado de X menos X que multiplica coseno de X sobre seno al cuadrado de X. Sí, entonces ahí ya involucraría una resta. Exacto, exacto. Ah, listo. Está bien, sí. Está volando, Brian. Bien. Entonces, bueno, para terminar, bueno, para terminar la primera parte de la clase van a ser esta. Entonces, ¿para qué decimos la regla de división? Por ejemplo, para esta. Nosotros ya tenemos la derivada del seno y la del coseno, pero por ejemplo no tenemos la latanina. Voy a marcar la latanina. Entonces tienen f de X igual a tangente de X. Y tienen que dar el f' de X. ¿Cómo lo hacen? Pues recuerden que la tangente es seno de X sobre coseno de X. Sí, está aplicando la regla de la división. ¿Cómo la regla de la división? La derivada de arriba. La derivada de seno de X es coseno de X por el de abajo sin derivar. Ese es coseno de X. Menos. Ahora, dejo el de arriba quieto. Seno de X por la derivada de abajo. La derivada de abajo es menos seno de X. Y todo esto dividido entre el que vamos a cuadrado. O sea, que es seno de la lado de X. A ver, miren, a ver si es sencillo o no. Antes de seguir. ¿Quieres estar de acuerdo con eso? Este es el f, este es el g. Acá tengo f' por g menos f por g' sobre g2. Ahora, miren, a ver si es sencillo o no. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, eso es lo que da. Y ahora simplifica un poquito eso. Simplifica un poquito eso. Mira, coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X sobre coseno cuadrado de X. Ahora les pregunto. Lo de arriba, por identidad de los métricos, ¿cuánto da? Uno. Uno. Uno sobre coseno cuadrado de X. Ahora les pregunto. Uno sobre coseno cuadrado de X. Uno lo puede describir así, ¿no? Como uno. Coseno de X, todo al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto es uno sobre coseno de X? Secante al cuadrado de X. Secante de X. Entonces queda secante al cuadrado de X. ¿Listo? Entonces la derivada de la tangente, ya la podemos dar como una regla, que es la secante al cuadrado de X. Listo. Bueno, mientras terminan de copiar las similidades. Bueno, si tienen alguna pregunta, primero díganla. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, esa es la derivada de la tangente. La secante al cuadrado. ¿Listo? Y pues, de esa misma forma que colocamos la de la tangente, podemos sacar la de la cotangente, la de la cosecante, la de la secante, aplicando la regla de la adicción. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a tomar el receso para desayunar. Son las 7 y 1, entonces vamos a esperar hasta las 7 y 6 para desayunar. Y entonces, bueno, ya ahorita lo tomamos y seguimos ahí con lo mismo. Sacando más derivadas, aplicando las reglas de ellos. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas son las descripciones para el próximo semestre? Creo que no, profe. ¿Cómo que creo que no? No, o sea, creo que no sabemos. Ah, creo que no sabemos. Pero, profe, ¿qué pregunta es, Jep? Que si saben cuándo son las descripciones para el próximo semestre. O sea, ¿para estudiantes nuevos? Sí, para estudiantes nuevos. Hay plazas hasta el 25 de enero para pagar. Y salen resultados de quien pasa el 9 de febrero. ¿El cuál? ¿Qué día? 9 de febrero. El 9 de febrero, eso rapidísimo. ¿Y alguien sabe cuándo empieza el próximo semestre? No, profe, eso sí. Eso sí, no, bueno. Entonces, nosotros salimos de clases el 3 de marzo, ¿no? Y hay evaluaciones como hasta el 11. Y después empiezan las vacaciones, pero no sé hasta cuándo van. ¿Cómo, Wendy? Profe, ¿usted sabe hasta cuándo hay plazo para lo de la evaluación docente? Ah, la evaluación docente, pues, normalmente hay plazo casi todo el semestre. Pero es mejor que lo hagan ahorita, porque después uno al final del semestre esté embolatado con los parciales finales. Y eso ya uno se olvida. Entonces, es mejor que lo hagan ahorita. Cuando tengan un tiempito, creo que ya lo pueden hacer, ¿no? Eso ya está habilitado. Sí, ya está habilitado. Por eso, entonces, es mejor que lo hagan de una vez. Porque si no lo hacen, ahorita, el próximo mes, creo que no lo hacen más circular o algo así. Entonces, uno tiene plazo todo el semestre. Pero como les digo, al final está pensando en el nacido cuenta, mirando. Entonces, mejor que lo hagan. Por lo menos hagan la mía. Qué fácil. Hay puro 100 y ya, eso sale un de eso. Rapidito de colocar puro 100. Ah, sí, es cierto que usted ha gustado. Yo hice eso y me demoré como 5 minutos. ¿Sí o no? ¿Qué? Que se demoró como 5 minutos, ¿en qué? Haciendo la prueba puse puro 100. Ah, ¿qué es? Fácil, ahora ya en César, puro 100. Eso yo creo que ni supo ahora ya que le preguntaban. ¿Cómo? Sí supo lo que le preguntaban. ¿Pueden como un comentario final? ¿Una observación final o algo así? Sí, al final sí se dice observaciones, pero eso es como opcional, ¿no? Yo ni sabía. ¿Eso sí lo lee? ¿Cómo? ¿Eso sí lo lee? ¿Quién? ¿El profesor o quién? No, no, no. O sea, pues, no sé esas evaluaciones a quién lleguen. Ah, pues yo tampoco sabré si la leen. Eso le llega, eso le llega a la universidad, pero pues no sé exactamente a qué, como, me imagino que a vicerrectoría académica, pero no estoy seguro. Pero a nosotros lo que nos envía, a los profesores lo que vemos es un resultado general, a nosotros manejo un resumen de, como el promedio de lo que sacamos en general, ¿no? Entonces, a mí me sale curso PB6. Entonces, en general, la nota global del profesor es, qué sé yo, 88, bueno, lo que sea, 90. Y le separan por preguntas en cuál fue la que le fue peor, en cuál fue la que le fue mejor. Fue preguntando en ítems, ¿no? ¿En qué ítem le fue mejor y eso? Pero uno sabe quién lo evaluó, cada uno de ustedes que le puso, observaciones. No sé si es que nunca me han puesto, por ejemplo, a mí. Nunca, no sé si es que nunca me han puesto observaciones o si las observaciones la ven son allá y esas no las ve uno. Eso sí, no sé tampoco. Pero yo supongo que allá en donde revisan eso sí las ven, me imagino. Supongo, no sé. Mi papá pues tampoco me ha dicho nunca de que le hagan comentarios a él. Que él, pues, por lo menos que él lo haya podido ver. Pero bueno. Rafael, ¿y si les dan algún reconocimiento? No, si nos va, bueno, a ver, que yo sepa, si nos va bien, no nos dan nada. Creo que a los profesores planta, creo que sí les dan algo, si les va, no sé qué, no sé, yo me acuerdo si por encima de cierto puntaje o si por varios semestres se mantienen cierto puntaje, no estoy seguro. Pero si a uno le va mal, sí, eso sí es un problema. Si le va muy mal, llaman a uno al estudiante, que si hay un estudiante que lo calificaron muy mal, lo llaman al estudiante porque hable con uno o con la escuela, qué fue lo que pasó. Ahora, si por 13 meses consecutivos, creo que es que por 13 meses consecutivos uno saca un puntaje, creo que menor que 70, me parece. Creo que ya lo sacan de profesor, me parece. Creo que es así. No estoy seguro. Pero hace poco yo estuve por ahí leyendo el reglamento docente y me pareció leer algo de eso ahí en el reglamento. Pero por ejemplo, sí les sirve uno como de auto evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, lo de las tres calificaciones malas y guías, ¿es para todos los profesores o digamos, los plantas no entran en eso? No, creo que los plantas no entran en eso. Solo los cáteres. Los cáteres, no, los plantas no entran en eso, solo para los cáteres. A los plantas creo que si les va mal así, como les tiene más o menos, no sé de qué forma, pero que si les va mal, creo que no le están ahí en esto en el suelo, alguna cosa. O sea, si pierden un beneficio, no es una cosa así. Pero no estoy seguro de cómo. Pero como les digo, digamos, yo entro y miro por curiosidad, sí. Y si me va bien, pues bien. Si alguna vez bajo puntaje, sí. O sea, yo digo, pero, ¿sabes? Y uno como que piensa a ver si el producto que hizo diferente a nosotros, a veces a él, pues, parece que eso no sirvió a ver cómo lo mejoran. Igual, igual esto, esa calificación en parte es también como le cae a uno al estudiante. En una parte, ¿no? O sea, si a uno le cae mal a un pelado, por más que, digamos, uno pudiera ser buen profesor, pues el pelado se viene a rabia de eso y pues se coloca como una actividad. Así de pronto uno no lo merece. Entonces, los profesores, yo con esa reunión de profesores y hablan de eso, dicen que, ay, que esa evaluación, que esa evaluación lo que califica es la empatía que uno tiene con el estudiante, no realmente si no es un profesor o no. Y pues de pronto puede que sea así. Pero bueno, eso hay como una herramienta ahí. O sea, yo digo que es como una herramienta para que su producto de verdad es, de verdad, tiene muchas carencias, pues, que el estudiante pueda calificarlo y puede mirar es como mejor así. Pero en general, pues, parece que no está así como muy influyente. Pero bueno, ustedes no me califiquen eso, sean honestos, como todos, ¿no? Califiquen lo que es. O sea, puro sí. Bueno. Entonces, yo diría que a ver, todo ahorita se va a sentir más complicado. Digamos, la evaluación de docente desde el año pasado, que me lo han entregado. Yo no sé cómo. O sea, cómo nos califican a nadie. Que la evaluación docente y que no, que todavía no salió. ¿Quién sabe cómo no? A ver si le tengo como, ay, no, ¿por qué? No, virtual. Pero, ¿cómo así? ¿Nunca ha sido? O sea, ¿antes cómo era? No, no, me refiero al semestre. El semestre como la visita presencial. Lo calificaban a uno de cierta forma, pues, a mí siempre me fue bien. Pero el semestre pasado fue virtual, con tanta dificultad. Usted allá en la casa. Ah, ya, ya. Presidiendo la clase. Entonces, no sé si de pronto la calificación de pronto sea más mala por eso. O sea, de que la clase no le gustó tanto a la presencial. Porque igual a la presencial estamos más contentos. Estamos ahí al lado de ustedes. O sea, con sus compañeros. Entonces, en general, los clientes están más contentos. Y pues califican de acuerdo a ese sentimiento de que están más contentos. Pero le digan que están en la casa, allá, durmiendo. Entonces, la calificación de pronto tiene un fenómeno. Así como la nota tiene un fenómeno, porque eso todo el mundo pasa. Entonces, de pronto, la calificación de la gente también. Entonces, todos estamos con la expectativa de cómo nos califican. Bueno, todos, ¿no? Yo ni a ver que hayan puesto en eso. Hasta aquellas que preguntan, digo, y así. O sea, que todo el mundo sabe cómo nos califican. Pero bueno. Pero ahora a ver. Espero que venga. Espero. Bueno, que mis clubes de cálculo 1 y el semestre guardado fueron completados. Entonces, no sé. Así que la verdad no sé. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, ya hicimos la de la tangente. Vamos a hacer la de la cotangente. Vámonos. Ustedes van a hacer la de la tangente. F de X igual a cotangente de X. Que es coseno de X sobre seno de X. Ustedes van a hacer contra la derivada de X. Van a hacer esa. Van a hacer también la de G de X igual a secante de X. Y van a hacer la de H de X igual a cosecante de X. Van a hacer hasta la derivada. ¿A cuánto van? Profesor, ¿ya pasa el tiempo del desayuno o no? Ya, hace rato, Ayama. ¿Por qué no desayuno? No, yo desayuno mientras la clase. ¿Durante la clase? Sí. Ah, gracias, Ayama. Pues ya sé, ya sé, ya sé que, Ayama, cuando esté muy calladita es que está desayunando. Uno lo rinde, profe. ¿Cómo? Yo desayuno mientras estoy en sala de espera. Ah. Yo voy a desayunar, pues, cuando venda. Ah, ¿y Juan David qué decía? Nada, profe, que el desayuno... Hay que rendirlo, profe. Hay que rendirlo. Y, por ejemplo, ustedes qué, Dayama, ¿usted normalmente qué desayuna? Pan y huevo, o huevo y pan. O huevo y pan. Estoy vendiendo el día. Ah, bueno, somos del mismo equipo. Yo también todos los días, yo no puedo revuelto. Bueno, antes con pan, ahorita estoy más, es que más like. Si comiendo pan porque estoy pesado. No, yo no puedo. ¿Cuánto creen que yo peso? 58. ¡Oh, 58! 65. No, yo pesaba hasta mis, hasta mis 23 años, 24, no, 23, yo ya tengo 24. Hasta los 23 que sé, pesaba 60 kilos. Yo pesaba, jugaba micro, juntaba ciclo, iba karate, a eso, a todas horas. ¿Y cuánto mide, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto mide? Yo mido 1,72. Y yo pesaba 60. Todo el puesto tiene una vida demasiado deportiva, ¿no? Y yo estaba jugando micro, hasta la jugada presta, la 60. Y mi hija corría en la zigzag a entrenar karate. Y en la noche haría montar límite. O sea, la carga solo la pasaba haciendo deporte. Y toda la vida ha sido así, yo tenía mucho deporte. Entonces, luego de 60 no pasaba. Y entonces me volví vegetariano. Y un año vegetariano, a mí me va a ver, un poquito hasta el 57. Mientras empecé a ser vegetariano. Luego fui vegetariano y le dije, pero ya me acomodé mejor. Entonces ya volví a los 60. Pero empezó la, me lesioné la rodilla. ¿Pero todavía es vegetariano o no? No, ya no. Ah. Castigosamente. ¿Por qué aguanta usted si es? No, hombre. No. Como que no, hombre. No. ¿No quieres? No. No hay como la carnecita. Bueno, pero es que la carne es rica, pero no es tan tan. Bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Para la salud y. Profe, pero vegetariano el que no comía ningún tipo de carne. O solo el que no comía carnes rojas. No, que no comía ningún tipo de carne. Yo hubiera un año completo que no probé la carne, el pollo, ni marrano, ni untado. O sea, si los fríjoles, por ejemplo, estaban preparados con carne, no me lo comía. La sopa tampoco, si fue hecha con sustancia de carne, nada. Un año completico. Por una razón espiritual. Como yo empecé a entrar al karate, mi sensei muy espiritual, yo no sé, yo lo veía a una persona y yo me iba a preguntar que por qué, que cómo hacía pasar así. Entonces, bueno, él me encontró su mucle y toda esa cosa y ese vegetariano, entonces me pareció que tenía razón. Entonces, acá en la casa todos nos volvimos vegetariano. Bueno, todos, mi papá y mamá y yo. Porque mi papá está bien incluyendo la carne y con la salud y eso. Entonces, yo llegué a la casa como comentando, oiga, el sensei me hacía mal y tal cosa. Y ellos también como que tenían la cosa y pues volvimos los tres. Un año. Pero entonces pasan cosas. Y bueno, yo me lesioné la rodilla. Para la rodilla, pues, uno necesita comer proteína y todo eso para reconstruir los queridos. O por lo menos ya fue mi escuda y fui a comer carne. Pero yo digo, en mi mente y mi corazón están convencidos de que uno va a ser vegetariano. Pero mientras que fue vegetariano, ¿qué? Ah, bueno. O sea, ¿fue duro al principio? Al principio fue duro. O sea, sobre todo, no tanto dejar la carne, sino comer verduras. En mi casa. Porque yo no comía las verduras. Y cambié la carne por verduras. Para mí dejar de comer empanadas. Digo, yo voy a estar en clase. Yo siempre me comía una empanada a entrar en clase y otra empanada a salir. Y al cada rato yo tengo una empanada y ya tengo una empanada. Y ya no puedo comer, ya no podía. Entonces, empezaba a comer, pues, esto, alepa de huevo. O empanada de queso. O pastelitos, que son arroz con albeja. Todo eso. Bueno, bueno, al principio fue difícil porque yo no sabía cómo no tenía esas adopciones. Pero el mundo no se va a acomodar. ¿Sí? Pero otra cosa que es difícil. Yo creo que la cosa más difícil que me parecía era que usted fuera a una casa y le ofrecieran comida. Y usted tiene que rechazar. Miren, eso es horrible. Digamos, nosotros en la iglesia íbamos a una vereda. Íbamos a cantar allá en la iglesia. Y yo le ofrecio a mí y yo tuve que decirle que no. Y yo le estaba de explicar con la iglesia como que igual le molesta. Entonces, bueno. Eso es por eso. Pero bueno. Algo ya le cuento otra historia. ¿A un año 90? Bueno, entonces en ese año bajé tres kilos de peso. Bueno, al principio. Después con la lesión de la rodilla que sí me tocó bajar. Para bajar esto de ejercicio y todo el cuento. Entonces, empecé a subir. Pero subir sí en control. Entonces, subí a 65, a 68, a 72. Y ahora llegué a 75. Increíble. Bueno, Brian. Señor, ¿qué iba a decir? Profe, ¿esta historia sale en el parcial? ¿Esta historia? Porque se puede preguntar algo. Es grosero. ¿Cómo? Son muy groseros. ¿Qué? Ay. ¿Qué iba allá? Nada, profe. ¿Nada más? Que sonó muy grosero. Ah, que sonó muy grosero. Eso sonó más grosero, ya no. Sí. Ah, que sonó muy grosero. No, tranquilo. No, no, no. No, no, no. Ay, uy, yo cuando le insulto a profesor. No, 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 no. Sí, es muy grosero. Es que no es necesario insultar para ser grosero. Total. Bueno, seguimos con la clase, profe. Volverá a ver. ¿Qué es la arepa yo? Ah. Bueno, háganle. Ahí ustedes tienen ejercicio. Yo ya no me he echado, pero vean. Hay todo que trabajen. Usted me dice, cuando ya lo hayan hecho, cuánto es la derivada de cada uno. La de esta. Cuánto es la derivada de esta. Y cuánto es la derivada de esta. Profe, el de secante de X es tangente de X sobre coseno. ¿Cómo, cómo? Que si la de secante de X es tangente de X sobre coseno. Tangente de X sobre coseno. A mí me dio tangente de X por secante. Ah, bueno, también. Tangente de X por secante. Yo creo que es más, es, o sea, son equivalentes, ¿no? Constante de X sobre coseno de X es lo mismo que el de secante de X sobre coseno. Pero es más, es más esto común encontrarla de esta forma. En la literatura. Pero no es lo más fácil. Pero vamos a decir, también. Pero no es lo más fácil. Está bien. Es la de secante cotangente. Bueno, ¿cuánto es la de la cotangente y la de la cosecante? La de la cotangente me dio coseno, menos cosecante al cuadrado. La de cotangente menos cosecante al cuadrado. Esa y esta No ha hecho Bueno, háganle, está bien Esta da esto Y esta también da esto Ahí está bien Falta la última ¡Uy! Mientras ustedes están La última Da cotangente de X por Cosecante de X Ajá, exactamente, pero menos o más? Menos La última da menos Cosecante de X por cotangente de X Ahí están todas las Las derivadas de De las funciones trigonométricas Ya la derivada del seno El coseno, la derivada del coseno menos seno La derivada de la tangente de secante cuadrado La derivada de la cotangente menos cosecante De cuadrado de X La derivada de la secante de secante por tangente Y la derivada de la cosecante Que es la que me acabaron de decir Que es cosecante menos cosecante de X por cotangente de X Y ya tenemos las derivadas de todas las funciones trigonométricas Ya aprendimos de derivar Las funciones constantes Las funciones polinómicas Las funciones relacionales Las trigonométricas Y nos faltan pues todas las demás ¿Cuáles son todas las demás? Nos falta derivar las inversas Nos falta derivar las funciones Y la logarítmica Y ya estamos listos para el parcial Eso está saliendo pero rapidísimo Ya tenemos todas las trigonométricas Ahora vamos a hacer ejercicios Praticando revueltas trigonométricas Con subaccionarios Con polinomios Con raíces Aplicando la regla del producto De la división De la suma de la resta Ahora sí vamos a combinar de todo Entonces ahora sí vamos a hacer los ejercicios Esos rasgos que pedía Brian Por ejemplo Le van a dar la derivada de este F de x igual por ejemplo A X Secante de x Por A ver A ver ¿Qué será? Secante de x Por Tangente de x A ver Por ejemplo Ese Ese es el que decía Brian Que un triple producto Hay tres productos De x Por secante de x Por tangente de x ¿Cómo es uno para derivar ese? Pues entonces uno agrupa Digamos agrupo este Esos dos Y este Y este sería este Y este sería el gen Entonces ¿Cómo haría la derivada? Ah bueno Ah voy a colocar acá Bueno No importa Hacemos la siguiente cosa que Ahí es como por no ayudarte ¿No? Entonces la derivada sería Según la regla del producto Sería la derivada del primero Entonces sería la derivada de este Voy a colocar así Voy a dejarlo indicado Pero no voy a hacer Sería la derivada de este Que sería esta La derivada de este Por el segundo sin derivada Más A ver Es que quiero Y aquí se canse de este Por la derivada del tangente de x ¿Sí? Hasta ahí solo escribí la regla Pero pues no la he resuelto ¿Está muy bien hasta ahí? ¿Todo? Sí, profe Listo Entonces voy a derivar Cada cosa por pegar Entonces tengo que Derivar Hacer esta derivada Y hacer esta Entonces vamos a hacer esta Como ven Acá tengo un producto también ¿No? X por secante de x Entonces acá tengo Una plica de la regla El producto también Entonces voy a derivar Eso que pasa Porque allá en un ojo Y eso da La derivada de x Da 1 Por secante de x Más Ahora dejo x quieto Por la derivada de la secante de x ¿Cuánto es la derivada de la secante de x? Tangente de x Por secante de x Ajá Secante de x Por tangente de x Listo Es lo que está ahí La derivada de la citatut Vallado Acá en funds Y pues sigo copiando Eso va multiplicado Por tangente de x Más x De secante de x Y derivo la tangente de x La derivada de tanto de x Menos secante el cuadrado de x No Secante el cuadrado de x Ajá, secante cuadrado de aquí. Sí, ahí está la derivada del otro. Y listo, ahí ya está la derivada. Ahora sería, ahí ver que se podría simplificar y todo el cuento. Pero pues ahí está la derivada. Vamos a escribirla un poquitico mejor nada más. Entonces voy a escribir, por ejemplo, acá. Voy a hacer la distributiva. Este por este sería secante de X. Tangente de X. Más X. Secante de X. Por tangente cuadrado de X. Más X secante de cubo. Y ya debería la puerta. Esa sería la derivada. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ahí podría sacar secante de X como factor común o como fácil. Ahí se podría sacar, pero mejor te darán así. Pues vos, si quieres, saquelo. Igual como no se puede simplificar ni nada. Ah, bueno. Pero, pero sí se puede. Y listo. Ese sería un ejercicio más complicado. Ya estamos aplicando la derivada de la secante. Vamos a ponerle una lista de algunos más. Y, pues, el tiempo que nos queda a hacer eso, a practicar. Profe, profe. Profe, espera un momentico, por favor. ¿De dónde salió en la respuesta secante de X por tangente de X? Haciendo la distributiva. Esa tangente multiplica estos dos términos. Sí. Entonces, tangente por secante da secante por tangente. Y luego esta X, secante por tangente por esta, da X secante por tangente cuadrado. Ah, listo, profe. Bueno, déjalo entonces un momentito. Bueno, voy a borrar suyo también. Voy a ponerle por ahí algunos más. Y, nada, en los minutos que nos quedan, como 20. Entonces, a ver eso. ¿Listo? Lo puedo borrar acá. Bueno, la numeración no sé cómo vaya. Simplemente voy a ponerla como un iteradín. Y ya tenga la derivada, por ejemplo, a G de X. Igual. Ah, entonces vamos a poner un enredado así como lo que estaba antes. Por ejemplo, seno de X más G raíz de X. Lo seno de X sobre X a la O. Ah, como se me ocurre hacer eso. Esa está una maravilla. Traten de hacer esto. ¿Qué? ¿Qué? A ver cómo les va. Esa está una maravilla. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo les fue si pudieron? A un otro. Bueno, a ver, despacito. Eso es un día difícil, pero hay que ser ordenado para que uno derive bien, no se los piden peinar. Gracias. 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 Todavía no solo. ¿Todavía no? O sea, pues, acabo de ser el primero, pero no sé si está bien. Ah, bueno. Bueno, les voy a dejar otro minutico para que complete los dos, a ver cómo crean, y yo ahorita hago uno de los dos. Ustedes me dicen cuál y lo creímos, a ver. Está como feo, ¿no? Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuál quieren que hagan? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. Bueno, entonces vamos a mirar el primero. Bueno, el primero hay una división, entonces para que se le arregle la división, ¿no? Yo lo voy a decir. ¿Cómo? ¿No se puede subir el X al cuadrado y hacerla del producto? Ah, ¿también se podría hacer? Sí, también. También se podría hacer subir el X al cuadrado y hacerla del producto. Así también se puede. Pero voy a hacerla por la división. Entonces, bueno, la división me dice que deriva el de arriba. Yo voy a escribirlo después en un número muy cortado. Entonces, ¿cómo que hace la derivada el de arriba? Seno de X más raíz de X por seno de X. Derivado el de arriba. Por el de abajo. Menos, ahora el de arriba el pie. Por la derivada de abajo. Y todo esto sobre el de abajo el pie. Está sobre X a la cuarta. Listo. Ahí ya está. Ahora me falta resolver la derivada de este. Y me falta resolver la derivada de este. Entonces lo voy a hacer. La derivada de este, como es una suma, sería la derivada primero. Que sería con seno de X. No, no lo voy a hacer todo. Sería la derivada primero, que sería la derivada seno de X. Más la derivada segundo, que sería la derivada de este. Eso multiplicado por X cuadrado menos seno de X. Más la raíz de X por seno de X. Y la derivada de este parámetro. Todo esto dividido entre X a la cuarta. Y ahí voy. Se me falta desarrollar la derivada de este. Y ya sé que es coseno de x y la derivada de este que es lo que es el otro Entonces lo voy a hacer Voy a hacer la decena de x Que es la que estoy con más fácil y después hago la otra Esto sería igual a la derivada seno de x Sería coseno de x Más el factor de derivada de eso Lo voy a dar a indicar a raíz de x Coseno de x La derivada de x Por x cuadrado menos Seno de x Más raíz de x Coseno de x Por 2x Y todo eso Va sobre x a la cuadrada Entonces solo me falta ya cuánto vale esta que está acá Esta es la única que no sé cuánto da Y es un producto Pero lo voy a hacer aparte Y pues lo voy a meter ahí cuánto da esto Yo voy a derivar raíz de x Coseno de x Raíz de x Coseno de x La derivada de eso cuánto da Como es un producto la derivada del primero La derivada del primero sería 1 sobre 2 raíz de x O la segunda es la derivada Coseno de x Más de los primeros piensos raíz de x O la derivada del coseno que sería menos seno de x Eso sería igual a 1 a Coseno de x Sobre 2 raíz de x Menos raíz de x Seno de x Esto es la derivada de esto Eso es lo que voy a replacar acá Lo voy a replacar ahí Y voy a tener el ejercicio de x Le voy a copiar todo esto Vamos a ver cómo hago para copiar todo esto Igual Ustedes estarían Coseno de x Más Esto es lo que va acá Coseno de x 2 raíz de x Menos raíz de x Seno de x Cierra paréntesis Por x cuadrado Menos Menos Seno de x Más raíz de x Coseno de x Multiplicado por 2x Y todo esto Dividido entre x a Y esa que está ahí va Sería todo ese montón de cosas que están ahí Ahí se puede simplificar un poquito Puedo sacar un factor como un x arriba Y acá tengo este término Tiene x cuadrado Y todo ese término tiene x Y lo simplifico con lo de abajo Simplificando Acá quedaría x A la 3 Acá quedaría x Y acá x se volvaría Y quedaría simplificado así Y bueno Ese podría operar más A ver qué se podría hacer Pero bueno Entonces ahí está bien ¿Sí? Y bueno Segundo pues Hay que hacerlo también así Con calvita como este No es difícil Solo que hay que hacerlo Es fácil Para no confundirse aún ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí, profesor Listo Bueno Entonces ya vemos Las reglas de la suma La resta La multiplicación La división Y ya vimos También Esto ¿Qué? Ya vimos La terriba de las medidas trigonométricas ¿Listo? Hasta ahí como Perfectamente bien Entonces el martes es parcial Hacemos el parcial de límites Se recuerden hasta el Lema de la resta tangente Y luego ya pues Hablamos un poquito del parcial Y ya seguimos con esto Y bueno Lo siguiente es que Que ver es la regla de la cadena Ya veremos Por ahora no Hay que pensar Que es eso Y luego pues Aprendemos a llegar Las funciones que nos faltan Las exponenciales Las verificas En la empresa Y ya estamos En su parte parcial Y ya estamos Listo Profe una pregunta Respecto a lo de las derivadas Si nos dan Tres términos O sea De suma Y resta Por ejemplo Un término Más otro término Menos otro término Entonces Lo agrupamos Como nos parezca Simplemente Se hace la derivada Primero Más La derivada Segundo Menos La derivada Tercero Ah listo Creo que el primer ejercicio Que hizo fácil Uno por más Menos más Ah bueno Profe Gracias Listo Listo Está bien Bueno nada Entonces nada Descansen Buen fin de semana Estudien Y nos vemos Todo el martes Para el paseo Bueno gracias Profe Hasta luego Gracias a ustedes Listo Listo Profe Gracias Hágale Gracias Gracias Nos vemos Entonces el martes Chao Chao Gracias. Gracias.